En mi opinión, no se deben de ocultar las cosas, yo nada más ofrezco disculpas, no sólo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos, le ofrezco disculpas a los padres. Es lo que debe de cuidarse. También yo les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa, y sí es muy dolorosa, mucho, mucho, muy dolorosa. Ese es el único tema. Lo además es una actitud, con todo respeto, de sopilotes. Pero si se conoce la verdad, no hay problema, la verdad es la que nos va a liberar de todo. No ocultar nada. Por eso yo dije, ¿por qué testaron?, que eso es lo que se tiene que revisar. No es posible, y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia. No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia.